Las últimas novedades en automotores y los test drive son un clásico de Expo Melilla. Las marcas Renault y Nissan están presentes como en todas las ediciones y nosotros estamos con Pablo Capraro para que nos cuente qué es lo que trajeron a mostrar a esta edición 2018 de la Expo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, tenemos la distinta línea de Nissan y de Renault. Tenemos el vehículo que estamos presentando ahora que es el Kwid, es un auto que está de lo más vendido en el mercado en el momento. Un auto que arranca en un precio muy bueno de 12.990 dólares a 14.990. El modelo viene con cuatro airbags, dirección electroasistida, el modelo más completo viene con pantalla, con GPS. Y después toda la línea de camionetas como la Kix que tuvo también una buena repercusión y la línea de camionetas para el campo. Acá que estamos en toda la parte de Frontier con modelos 4x4 y modelos 4x2, tanto en Nasta como en Diesel también. ¿Todos los días tienen test drive para quienes quieran probar alguno de los modelos? Tenemos la posibilidad de que la persona pueda agendar un test drive y después dirigirse a cualquiera de los locales que tiene Santa Rosa y también los concesionarios oficiales. Yo, por ejemplo, trabajo en un concesionario en la zona del Prado, en Pizano, pero pueden probarlo en cualquiera de los locales agendando un test drive, cualquiera de los modelos.